¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su parcerito MauMix. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de qué es lo primero que debemos mejorar en Ayuntamiento 8 y este video es gracias a la cuenta que tenemos en nuestra serie de 365 días de COG. Así que bueno, vamos a ir paso a paso, les voy a ir explicando el porqué de las cosas, igual es mi opinión y puede que otra persona lo haga de otra manera, así que no duden en dejarlo en los comentarios. Comenzamos con los almacenes, recuerden si tenemos mayor capacidad pues vamos a poder robar un poquito más, entonces por favor prioricen los nuevos almacenes que es el almacén de oro y el almacén de elixir rosa. Tenemos dos nuevos por construir y si pueden tírenlos a mejora al siguiente nivel que la verdad no se demora mucho y esas gotitas extra de elixir rosa y esas moneditas de oro crean lo que nos van a servir mucho. Igual cuando puedan, váyanlo subiendo, subiendo, subiendo hasta que lo emparejen y van a tener una capacidad de almacenaje bastante alta la cual vamos a agradecer. Continuamos con las trampas, recuerden chicos las trampas son total, bueno no gratis pero si el tiempo es súper rápido, así que agilicen, prioricen esas trampas, así no las suban al nivel 2 ni al nivel 3 del respectivo ayuntamiento, pero les van a ayudar mucho, creanlo que el daño que van a producir, así sea al nivel 1, les van a servir mucho al menos a defender su aldea en farming y no se van a demorar absolutamente nada, entonces prioricen las trampitas nuevas, déjenlas a un ladito que luego vamos a hacer un nuevo diseño para poderles dar un buen uso. Bueno barceritos, caldero delixir oscuro, si tenemos más hechizos podemos hacer otras estrategias, en cuanto al cuartel que tenemos extra de oscuro, ese puede esperar un poquito, recuerden que ya tenemos uno, así que priorizar este al menos por ahora no me parece muy, muy relevante, en la parte de guerra tenemos 24 horas para atacar, así que el tiempo de espera puede aguantarse un poquito, ¿vale? En cuanto a muralla muchachos, hay que montar los muros nuevos, porque al tener muros nuevos, por ende, hay que comenzar a hacer nuevos diseños, recuerden tenemos un nuevo nivel de ayuntamiento con nuevas defensas, nuevas trampas, las cuales van a necesitar espacio para poder ser distribuido, entonces al montar los nuevos muros, eso nos va a ayudar a hacer unos nuevos diseños, busquense un diseño bien bueno que haya en internet, copien a alguien del clan y traten de darle un buen uso al menos en la parte de farming, En cuanto a los muritos, la idea es tratar de subirlos hasta el nivel 6 por ahí, que queden relativamente fuertecitos, ¿vale? Porque en los muros al nivel 1, al nivel 2, en el ayuntamiento 8, no es que aguanten demasiado, entonces mi consejo es emparejar esos muritos para que aguanten un poco más, sobre todo en la parte de farmeo, mientras vamos subiendo nuestras tropas y los hechizos y demás cosillas que tenemos ahí pendientes, porque hay mucho por mejorar, demasiado diría yo en este ayuntamiento 8, pero no es imposible poder farmearlos, ¿vale? Bueno parcelitos, y en cuanto al taladro o el perforador de elixir oscuro, si les sobra elixir rosa y lo pueden, lo quieren montar, háganle, que igual recuerden, esas gotitas extra nos van a servir mucho para poder comenzar a mejorar nuestro rey bárbaro y las tropas que tenemos, porque ya vamos a tener nuevas tropas del elixir oscuro, entonces denle cariñito a esa perforadora, que eso les va a servir bastante esas gotas extra, chicos. Bueno, en cuanto a las defensas, muchachos, aquí yo les organicé las defensas con respecto a tiempos de mejora, ¿vale? La que menos se demora es la primera que vamos a montar, pero en cuanto a upgradear las defensas, siempre soy priorizo, mejor dicho, lo que es la parte de salpicadura, torres de mago, torre bombardera, mortero y el tesla también es muy bueno, pero aquí por tiempo fue que organicé las defensas en cuanto a montarlas dentro de la aldea, porque todas son buenas. Y bueno, terminando el video, les voy a dejar unas cosas obvias, las cuales no hay que decirlas ni explicarlas. Obvio 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 Bueno, barcelitos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si tienes algo más para aportar acerca del video o de la forma en la que tú le veas tu TH8, no dudes en dejarlo en la caja de los comentarios, que eso nos va a servir a todos dentro de la comunidad. Si te gusta el contenido que estamos realizando en este canal, no dudes suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Recuerda dejar ese fabuloso y hermoso like, el cual voy a estar muy agradecido. No siento más muchachos, pues este pechito como siempre se despide. Nos vemos en una próxima ocasión chicos, que Dios los bendiga y chau chau. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil